Bueno, y a todos los medios de comunicación, muchas gracias, porque creo que esto es un gran paso. Un gran paso para... Estamos ya a un nivel de ejecución enorme, ahora lo anunciará la consejera. Gracias, consejera, por esto y por lo que va a anunciar ahora, que yo creo que es ese impulso definitivo que necesitábamos en esta ciudad para poner realmente encima de la mesa en valor el Parque Empresarial de Santana, con todo lo que ha conllevado el trabajo de estos últimos cuatro o cinco meses. Desde que tuvimos la visita del presidente del Gobierno andaluz, creo que todo se ha ido acelerando. Da igual lo que nos digan, da igual lo que nos critiquen, pero yo quiero recordar a todo el mundo que nos visitó en enero, que tenemos la gestión del parque, que tenemos la conexión al ramal casi terminada, que hemos conseguido licitar el edificio que se llamaba CITPIC para que sea ocupado en los próximos meses, que han anunciado su presencia aquí en Linares empresas de primer nivel en temas de ciberseguridad y de cloud computing, como Evolutio, como el Centro de Competencias Digitales de Renfe, como COFARES, como algún otro proyecto que va a seguir llegando. Quiero decir que estamos en el camino, que tenemos el compromiso de las distintas consejerías, que estamos finiquitando el tema de la llegada de los fondos para la remodelación del parque y, antes de tenerlo, ya tenemos solicitudes para entrar en ese parque. Con lo cual, creo que estamos en el camino correcto del desarrollo económico de nuestra ciudad, que era lo que nos impulsó cuando llegamos aquí. De poner todo esto encima de la mesa, y seguramente habrá quien piense que lo podríamos haber hecho mejor y más rápido, bueno, tiempo tuvieron de hacerlo, pues vamos a seguir en ese mismo camino, vamos a seguir trabajando en la misma dirección, vamos a seguir ofreciendo la mano tendida para colaborar a todas las Administraciones. Creo que hemos demostrado que somos capaces de trabajar con la Administración andaluza en impulsar todos los proyectos. Es verdad que desde la demanda, desde la reivindicación, pero también poniendo encima de la mesa nuestro trabajo, porque si no sería muy difícil llegar a buen término todos estos proyectos. Igual hemos ofrecido tanto a la Administración central como a la Administración provincial. Creo que desde el diálogo y desde la colaboración es como se consiguen las cosas. Desde la confrontación es bastante más complicado conseguir objetivos y conseguir proyectos. Así es que encantado de estar hoy aquí, encantado de ver cómo ha avanzado esto desde nuestra última visita y convocándoles a que muy pronto, y es verdad que no nos ponemos plazos porque no tiene mucho sentido ponernos plazos, lo que tiene sentido es que de vez en cuando nos veamos aquí viendo cómo ha avanzado todo y que la próxima visita sea cuando ya esté definitivamente terminado. Es un día de satisfacción. Yo creo que hay que trasladar estas noticias porque hoy superamos una primera fase que era vital, fundamental, esencial de avance de esta infraestructura que cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros. Superamos la primera fase que prácticamente finaliza la obra civil de esta importante infraestructura ferroviaria. Hoy anunciamos que esa primera fase de finalización de obra civil se encuentra ejecutada tal y como estamos viendo, que es como se demuestran con hecho las cosas. En materia de infraestructuras es fácil comprobarlo, de ahí que queríamos visitar la obra. Se encuentra ejecutada, como les decía, en un 70%. Luego es cuestión de pocos días, cuestión de mes, mes y medio, cuando completemos esa infraestructura civil que era fundamental para terminar la primera fase que les decía esencial para dar continuidad a esta infraestructura. ¿Qué nos queda a partir de este momento? Pues una segunda fase donde tenemos que montar equipo con la Agencia Ferroviaria de Seguridad, que saben, depende del Ministerio de Fomento, depende de la Administración del Estado. Tenemos que trabajar de forma muy coordinada, conjunta, para superar la conexión y para superar esas pruebas que garanticen la seguridad y el tráfico futuro de esta conexión ferroviaria. Por tanto, comenzará una segunda fase que, como digo, tendremos que impulsar de forma conjunta y dependiendo también del timing, de los tiempos que nos marque la Agencia Ferroviaria de Seguridad. Por nuestra parte, superar y alcanzar el 70% de ejecución de esta infraestructura supone que ya es una realidad en cuanto a su construcción. Superaremos esa segunda fase. Espero con la máxima agilidad. Pediré colaboración al Gobierno de España y al Ministerio de Fomento para que esas pruebas que tenemos que superar y todas las instrucciones respecto a la conexión se haga por parte también de la Agencia de Seguridad con la máxima agilidad. Yo creo que tenemos que dar prioridad a este proyecto, la misma prioridad que ha dado el Gobierno de la Junta de Andalucía en la ejecución para superar esta primera fase. La Agencia de Seguridad tiene que dar esa misma prioridad para agilizar los tiempos, porque Linares no puede esperar. Estamos en un momento crucial, determinante, donde se ha realizado una importante inversión que completa esa primera fase anterior de un proyecto que venía de hace una década y tenemos que alcanzar su finalización, su puesta en servicio, cuanto antes para aportar ese desarrollo del Parque Santana que tiene que dinamizar la economía de Linares, crear empleo, asentar empresas y recuperar lo que fue ese parque industrial. El Gobierno de la Junta de Andalucía está echando el resto, en primer lugar con esa cesión que decía la Alcalde al Ayuntamiento, para que se pueda comercializar y llenar de iniciativas empresariales el parque. Y, de otra parte, poniéndonos al frente de esta infraestructura que es vital para sacar mercancías de forma directa del Parque Santana. Y aquí les quiero anunciar que ya se encuentra licitándose la playa de vías, la tercera fase de esta importante infraestructura que cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros. También, con financiación FEDER, nos ayudan los fondos europeos como cuenta esta infraestructura que hoy estamos visitando sus obras. Por tanto, no paramos, no hemos parado en ningún caso. Nos comprometimos a impulsar este tramo ferroviario de enorme importancia, ejecutada la obra civil al 70% y a punto de finalizar. Pero nos comprometimos también a continuar dando acceso, llegando a la puerta del parque para garantizar el éxito de lo que tiene que convertirse en un elemento dinamizador de la economía de Linares. Luego, yo creo que paso a paso, con firmeza, con decisión, con voluntad, estamos cumpliendo los compromisos que nos pusimos en el cronograma y que nos pusimos como hoja de ruta este nuevo Gobierno, cumpliendo con Linares y cumpliendo también con ese esfuerzo que de forma conjunta está haciendo la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Linares, de presentar, promover proyectos que ayuden a dinamizar la economía de Linares. El compromiso de la Junta de Andalucía con la ciudad de Linares es absoluto, rotundo. En la visita que realizó el presidente se comprometió a impulsar este proyecto como fundamental para dinamizar la economía de Linares y para garantizar con éxito el futuro del Parque Empresarial de Santana. Y hoy damos un paso determinante para garantizar esta conexión ferroviaria, pero también para completar su acceso, la llegada al Parque Empresarial. Seguiremos compartiendo agenda con posterioridad, alcalde, y seguiremos trabajando en cuantos objetivos podamos marcarnos para seguir dinamizando la economía de Linares. Ese es el propósito y en esta mañana, con esta visita, pues demostramos que nos marcamos un objetivo claro de inversión que está ejecutada al 70% de esos 5 millones de euros, pero que además añadimos 6 millones de euros más en esa playa de vías. Que, por cierto, hemos trabajado de forma conjunta para planificar el mejor proyecto, el que sea más óptimo para la salida de las mercancías, de los productos, del Parque Empresarial, trabajo técnico y muy coordinado también con el Ayuntamiento de Linares, al que agradezco el esfuerzo y la colaboración desde el primer minuto, alcalde. Y sin más, pues me pongo a su disposición, por si hay alguna cuestión que quieran plantear. Bueno, les digo que está licitándose el proyecto constructivo de la playa de vías, no contábamos tampoco con proyecto constructivo. El plazo de redacción de ese proyecto en el pliego hemos establecido ocho meses, vamos a intentar ganar tiempo porque sabemos que es una prioridad y tenemos ya muy enfocado técnicamente la solución. Por tanto, yo espero en seis meses, una vez se complete la licitación, que puede durar tres meses, o nos marca la ley de contrato, a partir de este momento, pues contar con ese proyecto. Luego le puedo decir que con esa inversión de 6 millones de euros, el comienzo de esa infraestructura de la playa de vías está garantizada tal y como nos hemos marcado en 2022. Yo espero que dentro de un año podamos también iniciar las obras de la playa de vías para completar esta importante infraestructura.